Hola, ¿qué tal? Espero que sean bastante, pero bastante bien. ¿Te gustaría jugar a títulos, por ejemplo, Far Cry totalmente gratis durante un mes? ¿O cualquier otro título de Ubisoft completamente legal? Pues enseguida te cuento cómo hacerlo. Y es que tenemos el tema de Ubisoft Plus, que es un servicio en donde podrías pagar mensualmente como una suscripción similar a lo que sucede ya en EA Play o también en Xbox Game Pass y demás cuestiones. Con lo cual Ubisoft también tiene su sistema en donde podrás pagar mes con mes y jugar a títulos de la franquicia. En este caso tenemos una promoción actualmente que está lanzada desde el 10 de septiembre y concluye hasta el 10 de octubre, en donde en este lapso, que prácticamente es un mes, dependiendo, evidentemente, cuando veas este video. Pero tendrás la oportunidad de probar juegos o jugarlos totalmente completos y gratis en su plataforma para PC. Con lo cual, si te interesa esto, jugar títulos, por ejemplo, a mí, al menos, lo que yo voy a probar es Far Cry gratis en la PC. También hay otros temas, por ejemplo, déjame ver por acá. Mira, por acá te muestro cuáles son los títulos que podrías encontrar acá. En este caso tenemos Assassin's Creed, por ejemplo, diferentes versiones y juegos nuevos, de hecho. También tenemos, en este caso, Rainbow, diferentes temas también. Far Cry 6, por ejemplo, Monopoly Madness. Tenemos también muchos más por acá, mira, Far Cry 6 y otros títulos que seguramente Watch Dogs también. Ubisoft es una franquicia sumamente importante en títulos sumamente y mundialmente reconocidos, con lo cual el hecho de que puedas probarlos durante un mes totalmente gratis, ya después decidirás si te quedas con la suscripción, crees que vale la pena o no, pero al menos durante un mes podrás jugarlos totalmente gratis. Así que vamos al tutorial de cómo registrarnos, cómo descargar y cómo ya comenzar a jugar desde una vez para aprovechar el máximo tiempo posible de este periodo que, repito, es oficial. No es ningún hack, ningún truco, nada de eso. Es oficial por parte de Ubisoft. Así que vamos al tutorial. Muy bien, en este caso simplemente vamos a la descripción. Justamente acá está el enlace para que te lleve a esta página de Ubisoft totalmente oficial. Y aquí enseguida te va a aparecer este tema. Únete a Ubisoft Plus en una prueba gratuita. Obtén acceso a una vida excelente en el juego hasta el 10 de octubre. Con lo cual simplemente vamos a acceder a esta prueba durante prácticamente un mes. Vamos directamente a prueba gratuita. Digo, aquí tendrás los detalles para que tú los cheques de los planes. Por si posteriormente tú quieres ya quedarte con el servicio, pues tendrás aquí la información necesaria. Entonces simplemente vamos aquí a la prueba gratuita. En este caso podemos elegir estos paquetes. Ojo, lo que hay que hacer simplemente es registrarte, colocar un método de pago y ya simplemente tendrás la prueba gratis. Lo interesante es que podrás cancelarla antes de que acabe esta prueba gratuita para que no se te cobre ni un solo peso. Así que muy atento a la fecha del 10 de octubre para que quizá el 9 de octubre posiblemente canceles tu suscripción si es que ya no la quieres tener. Pero pues sí, disfrutaste ya unos días los juegos de Ubisoft. Con lo cual simplemente procederemos al pago en ese caso por acá. Y aquí simplemente pues vamos a llenar nuestros datos, crear una cuenta. En este caso, en mi caso no tengo cuenta, con lo cual vamos a crear una cuenta rápidamente. Y aquí nos habría llegado un correo justamente de Ubisoft. Nos llega un correo de confirmación. Creamos la cuenta por acá. Y llenamos el tema de los datos del pago. Y como te das cuenta justamente acá, verás que dice cero pesos. De hecho, mira acá, de este lado aparece un apartado que te lo leo. Dice al hacer clic en la casilla, acepto que no se me cobrará durante el periodo de prueba gratuita. En este caso de 29 días. Y que tengo la opción de cancelar antes de que finalice. Si elijo no cancelar mi suscripción antes de que finalice la prueba, pues se te cobrará el tema de los 299 pesos al mes. Con lo cual llenamos datos de facturación. Aquí finalmente tenemos ya por parte de Ubisoft el tema de comienza hoy gratis 29 días. Y comenzará a cobrar el 10 de octubre. En este caso cancela en cualquier momento. La suscripción se renueva automáticamente a menos de que se haya cancelado. Vamos acá a aceptar este tema de por acá. Cero pesos nuevamente. Y vamos a aceptar y suscribirnos. Y el primer paso sería descargar Ubisoft Connect. Que es donde vamos a poder encontrar esta plataforma donde se encuentran los juegos de este servicio, de esta franquicia Ubisoft. Simplemente le picamos para instalarla. Y un proceso de instalación habitual que sería básicamente siguiente, siguiente, aceptar, instalar. Y esperamos unos cuantos segundos más. Listo, así de fácil. Le damos acá en siguiente. Y vamos a ejecutar. Y terminamos para que ya abra la interfaz de Ubisoft Connect. Y acá nos logueamos. Me imagino que es con la cuenta que hicimos anteriormente de Ubisoft. Vamos a probar. Y sí, mira, justamente es la misma cuenta con la que nos logueamos anteriormente en Ubisoft. Y en este caso aquí ya hemos llegado al tema de esta circunstancia de poder descargar nuestros juegos favoritos y probarlos durante un mes. Con lo cual acá vamos a quitar esto de por acá. Y en este caso, no sé si elegir mi región. En este caso, vámonos a Español MX para nuestro idioma. Posiblemente nuestro catálogo. Y vamos aquí a ocultar esto. Y tenemos, mira, en esta ocasión tenemos títulos. Vamos a jugar rápidamente Far Cry, que es el que me interesa. Far Cry 6 podría ser. En este caso, vamos a descargarlo directamente. Far Cry 6. Y elegimos el idioma del juego. En este caso, podría ser aquí en Español. Español Latam, de hecho. Mira, vamos a instalar adicionales lenguajes. Si tú lo quieres. Si no, pues no hay problema. Vamos a darle en Continuar. Vamos a darle en Continuar. Y Aceptar y Continuar. Así que la descarga de unos 73 GB. Mira, vamos a esperar el tiempo necesario. Y cuando esté listo, regresamos. Y listo, tenemos ya instalado nuestro juego Far Cry 6. Y ahora toca el turno de configurar rápidamente nuestro mando para conectarlo con nuestra computadora. Simplemente basta con encenderlo, en este caso. Y ya sea que lo tengas vinculado a tu consola, estará prendido. Y de hecho va a prender la consola. Pero simplemente presiona este botón de por acá durante un tiempo hasta que este botón del centro quede parpadeando. Una vez hecho esto, te vas a tu computadora. Y en este caso, vamos aquí a la configuración. Vamos a los ajustes, justamente, del Bluetooth. Acá simplemente agregamos dispositivo. Vamos a Bluetooth y esperamos a que salga listado. En este caso, como ya está en modo vinculación nuestro control por acá, no tardaría en salir. Prácticamente esperamos simplemente unos cuantos segundos más. Y justamente aquí lo tenemos, Xbox Wireless Controller. Simplemente esperamos la conexión, que debería ser bastante rápida. Le damos en listo. Y mira, acá tenemos ya el dispositivo conectado. Y de hecho ya ha parpadeado, o ha dejado de parpadear más bien, el control de Xbox. Con lo cual ahora sí simplemente vamos al tema de iniciar nuestro juego Far Cry 6. Y listo, así de fácil, ya tenemos instalado Far Cry 6 gratis por un mes. Elige el juego que más te gusta de esta franquicia llamada Ubisoft. Y toca el turno de una gran tarde de videojuegos. Así de fácil es obtener este tipo de títulos de Ubisoft totalmente gratis por un mes. Recuerda, ya después se te va a cobrar. Con lo cual, ponte un recordatorio quizá un día antes para cancelar la suscripción. Si es que ya no la quieres o si definitivamente te ha gustado y pretendes conservarla un tiempo más. Pues ya sería tu decisión. Con lo cual, recuerda, enlace aquí debajo en la descripción. Muy sencillo, simplemente deberías tener espacio suficiente en tu computadora. En este caso Far Cry tomó 76 GB aproximadamente de mi equipo. Y pues ya, es cuestión de que te vayas organizando con este tipo de temas. Y a disfrutar de esta circunstancia de un mes gratis de títulos bastante importantes de Ubisoft. Una franquicia sumamente importante también. Así que me gustaría saber aquí debajo en los comentarios si tú lo deseas. Cuéntame cuál es tu juego favorito de Ubisoft. El cual vas a instalar una vez que tengas la plataforma de Ubisoft Plus. Así que, no me queda otra cosa que desearte un excelente día. Y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós.